Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Genshin Impact. Ya sabéis, este juego que nos tiene realmente enamorados a todos y que actualmente muchos de nosotros ya estamos llegando al late game y obviamente conforme vayamos avanzando en nuestra aventura, iremos descubriendo que los retos que se nos van presentando son cada vez más difíciles. Con lo cual os voy a traer el día de hoy, una vez ya llegado al nivel 35 de cuenta, una guía para que aprendamos todos juntos a utilizar los artefactos. No voy a poner mi cara en el vídeo de hoy, creo que mi cara fea lo único que haría sería distraer. Así que sin más, espero que os venga muy bien este vídeo, si queréis más contenido de Genshin Impact no dudéis en suscribiros al canal y dejar vuestro like en este vídeo, así como comentarios sobre lo que queréis ver en el futuro. Y este, como os mencionaba, es el comienzo de una nueva sección en la que aprenderemos a utilizar cada uno de los sets de artefactos que hay dentro del juego. El vídeo de hoy servirá de introducción porque hoy vamos a explicar cómo funcionan los artefactos, qué es lo que tenéis que tener en cuenta para farmearlos y así también mejorarlos y poquito más. Así que espero que os venga muy bien, vamos con el vídeo. Y bueno, os preguntaréis cuándo debéis empezar a darle importancia a estos artefactos y bajo mi recomendación debéis empezar a hacerlo a partir del rango de aventura nivel 35. ¿Por qué a partir de este nivel? Pues como sabréis en este juego, gente, la dificultad aumenta de forma progresiva y como sabréis a nivel 35 hay un claro aumento de dificultad dado que nuestro nivel de mundo aumenta hasta el nivel 4. A partir de aquí los enemigos serán bastante poderosos y nosotros también tendremos que ser bastante más poderosos para poder hacerles counter y así poder progresar con nuestra aventura. Para ello tendremos que empezar a equipar a nuestros personajes, al menos a nuestro equipo principal, luego hablaremos de lo que es el equipo principal y el equipo secundario o en sí los equipos secundarios, pero el equipo principal debe ser equipado con los mejores equipamientos que podamos encontrar. Aparte de la razón del aumento de dificultad, una de las razones por las cuales empezaremos a farmear al nivel 35 es porque en los poses semanales, tanto en el boss del lobo como en el Storm Terror, empezaremos a poder conseguir artefactos legendarios. Los artefactos legendarios son la rareza de artefacto más alta del juego y obviamente son las que más estadísticas nos van a proporcionar, además de ser los artefactos que más nivel pueden alcanzar. Para ello, como os mencionaba, a partir de nivel 35 podremos conseguir esos artefactos legendarios en el boss del Rey Lobo y aparte también en la guarida del Storm Terror una vez a la semana, pero no podremos conseguir estos artefactos legendarios en los dominios, donde podremos conseguir la mayoría de los sets que tenemos disponibles dentro del juego. Los dominios son estas marcas del mapa con forma de media luna, en los cuales podemos conseguir todos los sets del juego, excepto unos cuantos que os explicaré dentro de muy poquito cuáles son dichos sets. Pero bueno, como sabréis, como estaréis viendo por aquí, una vez lleguemos al rango de aventura 40 empezaremos a poder conseguir dos artefactos legendarios dentro de cada dominio. Por ello, recomiendo que a nivel 35 equipéis a vuestro equipo principal y una vez lleguéis a vuestro nivel 40 empecéis a equipar a todos vuestros personajes. Primero, obviamente, reequipéis a vuestro equipo principal y empecéis a equipar a vuestros personajes secundarios con artefactos legendarios. Pero como había mencionado, como a nivel 35 creo que el nivel de dificultad aumenta considerablemente, es el mejor momento para empezar a darle importancia a esta mecánica del juego que son los artefactos. Ahora, sin más, vamos a empezar con el funcionamiento de los mismos. Y bueno, una vez ya sabemos dónde y cuándo debemos empezar a farmear estos artefactos, vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo funcionan estos objetos que son tan importantes para nuestro gameplay. Lo primero y lo más importante, debéis entender que en este juego los artefactos funcionan por tiers o conjuntos. No es muy complicado de entender, así que vamos al lío. Los tiers o conjuntos son una serie de ventajas que se desbloquean una vez equipamos una serie de ítems que sean del mismo tipo. Por ejemplo, si equipásemos dos ítems de la doncella, conseguiríamos el set de dos piezas que aumentaríamos la curación de personaje en un 15%. Pues así, sucesivamente tendríamos que ir por cada uno de todos estos sets que nos ofrece el juego, viendo cuál es el set que más nos interesa para nuestro personaje. No os preocupéis porque durante los vídeos de las próximas semanas iremos viendo cuáles son cada uno de los mejores sets que tenemos disponibles dentro del juego e iremos diciendo para qué personajes serían más interesantes. Así que no os preocupéis porque vienen muchísimos vídeos, pero en este vídeo vais a entender perfectamente cómo funcionan y así empezar a darles caña por vuestra propia cuenta. La mayoría de los conjuntos funcionan en parejas y esto es algo que realmente tiene todo el sentido del mundo, pero veremos un poquito más adelante que hay una serie de objetos que no funcionan en parejas, sino que con llevar una única pieza de un objeto conseguiremos directamente un set o una habilidad o una pasiva extra, lo cual está bastante bien. Pero la mayoría de estos conjuntos de los cuales os estaba hablando tendremos que reunir parejas de estos ítems para así desbloquear estas pasivas. En el caso de que consigamos equipar cuatro objetos del mismo tier, desbloquearíamos el set de cuatro piezas, así desbloqueando otra habilidad pasiva relacionada con la habilidad anterior. Llegar al set de cuatro no es ni mucho menos necesario. En algunos casos nos vendrá bien dependiendo de la pasiva que nos ofrezca y en otros casos nos vendrá bien conseguir otra pasiva de otro set distinto. Así que no os obsesionéis, no es necesario llegar al set de cuatro, en algunos casos nos vendrá bien, pero en otros nos puede interesar el conseguir otro tipo de artefacto y así conseguir un set distinto que nos pueda venir mejor para un personaje en particular. Pero esto depende totalmente del personaje que queráis jugar y de la forma en la que queráis jugarlo. Por último, es importante mencionar que hay una serie de objetos en forma de tiara los cuales nos permiten conseguir un set sin necesidad de combinarlo con ningún tipo de artefacto que sea del mismo set. Estos objetos son las tiaras o coronas que podremos encontrar en cada uno de los bosses elementales del mapa, excepto el boss geo, el cual no te proporciona ningún tipo de corona, y también el boss anemo, el cual tampoco te proporciona ningún tipo de corona. Si vamos a cualquier otro boss del juego, veréis que podemos poder conseguir una serie de ítems los cuales nos proporcionan simplemente llevando un único ítem de ese set, reducir la duración de los efectos de un elemento en particular dependiendo del boss al cual hayamos enfrentado. Una vez explicados los conjuntos, nos vamos a poner a hablar de cada una de las stats que nos podemos encontrar en cada uno de los distintos artefactos del juego. Esto realmente es totalmente aleatorio y aquí es cuando entra todo el farmeo del juego. Vamos a tener que farmear el equipamiento que nos interesa, es decir, el artefacto del set que vamos buscando, y además la stat principal que más nos interese para nuestro personaje. Así que se viene un arduo farmeo que es posible que os lleve bastantes semanas. Tanto en el caso de las flores como el de las plumas es algo realmente sencillo porque las flores en su stat base siempre tendrán vida plana y las plumas en su stat base siempre tendrán ataque plano. El stat base es este numerito que podéis encontrar por aquí y en el caso de que vayamos a cualquier otro tipo de artefacto veremos que este valor puede variar. Como os mencionaba, tenemos en flores vida base, en plumas ataque base y en el resto de artefactos podremos encontrarnos valores muy pero que muy distintos y muy variados. Entre las stats principales que podemos encontrar en un artefacto que no sea flor o gorro podemos encontrar de forma porcentual ataque, defensa, vida, recuperación de energía, probabilidad de crítico, daño crítico, bono de daño físico, bono de daño elemental, bono de curación y luego en forma de stat base maestría elemental. Por si fuera poco, no debemos fijarnos únicamente en la stat principal sino que cada uno de estos objetos tendrán una serie de substats. Estas substats también son totalmente aleatorias y realmente si queremos un ítem 100% perfecto vamos a tener que hacer muchísimas runs del mismo evento para así poder conseguir tanto la stat principal que nos interesa como las substats que nos interesan. Lo primero y lo más importante, nunca podrá salir una substat que sea exactamente la misma que la stat principal de dicho ítem. Es decir, en este caso nunca podríamos conseguir en este objeto una substat que fuese de ataque porcentual porque la stat principal ya es de ataque porcentual. Dentro de las substats podemos encontrarnos tanto ataque, defensa y vida en forma porcentual y en forma base, maestría elemental, daño crítico, probabilidad de crítico y recuperación de energía. Y como último dato hay que decir que la cantidad máxima de substats a nivel 0 de un artefacto épico sería de 3 y la cantidad máxima de substats de un artefacto legendario a nivel 0 sería de 4. Esto es importante por lo que veremos a continuación. Por cada 4 niveles en los cuales mejoremos un artefacto vamos a poder conseguir una substat extra hasta un máximo de 4. Por ejemplo, como estáis viendo por aquí, en este objeto tenemos 2 substats. En el caso de que subamos este objeto a nivel 4 conseguiríamos otra substat extra. Y en el caso de que subiésemos este objeto a nivel 8 conseguiríamos una substat extra más. Una vez tengamos las 4 substats, cada esos 4 niveles vamos a aumentar una de las substats de forma aleatoria en un porcentaje o en un valor también aleatorio. Aquí es donde vuelve a tomar parte de nuevo el factor RNG de una forma muy pero que muy importante. Como habéis visto por aquí, este ítem a nivel 2 tiene un total de 2 substats mientras que este ítem a nivel 0 tiene un total de 3 substats. Esto quiere decir que este ítem a la larga será mejor. Realmente el hecho de que este ítem sea mejor o peor siempre dependerá del tipo de substats que haya conseguido o del tipo de stat principal que haya conseguido dependiendo del personaje al cual queremos equipar. Pero sí que es cierto que si este equipamiento aparece de forma base con 3 substats en lugar de 4 significa que al nivel 4 conseguirá la siguiente substat y a nivel 8 ya aumentará una de las substats que tenga. Con lo cual a la larga tendrá más estadísticas que un artefacto que consigamos con 2 substats base. El nivel máximo que puede adquirir un artefacto épico sería el nivel 16 y el nivel máximo que puede adquirir un artefacto legendario sería el nivel 20. Y realmente hasta aquí llegaría esta guía con todos estos datos. Es más que probable que seáis muy capaces de equipar a vuestros personajes de la forma más óptima. Sí que es cierto que cada uno de ellos deberá tener un set en particular o deberá tener una stat en particular pero eso es algo que veremos en futuros vídeos en los cuales hablaremos de los distintos sets del juego de los sets que nos proporciona el juego y para qué personajes es más inteligente llevarlos. Así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado este vídeo no dudes en compartirlo con tus amigos estoy seguro de que a muchísima gente le puede ayudar este contenido y si quieres más contenido de Genshin Impact no dudes en dejármelo saber en los comentarios y también dejar tu like en el vídeo. Así que nada más nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!